Bueno, y ahora tenemos una entrevista, estamos en contacto con Jorge Basi, gerente de marketing de Bunge, y además es el presidente de Fertilizar. Basi, ¿qué tal? Matías Bonelli y Alejandra Grova. ¿Cómo les va, Matías, Alejandra? ¿Qué tal? Bien, 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 un gusto. Bueno, con varias novedades muy interesantes, porque tienen que ver con la investigación, con el desarrollo, que es uno de los puntos fuertes, me parece, de lo que tiene que ver con la verboindustria, clave, digamos, para lo que es el negocio. ¿Por qué no nos cuento un poquito qué es lo que están haciendo en este momento? Bueno, estamos presentando una serie de investigaciones que hicimos con Don Mario. Don Mario fue el actor principal de las investigaciones, con cinco años de parcelas a campo. Nosotros, junto con ellos, diseñamos y planificamos los ensayos. Y el cultivo fue trigo, que es un cultivo que todos conocen en su mesa, porque es un cultivo que directamente va a alimentación humana en su gran mayoría. El trigo es lo que comemos en todos los panificados, en las galletitas y en las pastas, aunque son trigos de diferentes calidades. Es un cultivo que se destina esencialmente al consumo humano. Y como se destina al consumo humano, y como nos gusta comer un pan migajoso de calidad, el tema de la calidad de la harina depende mucho de la calidad del trigo. Por eso es que hicimos una red de ensayos en la que se veían las diferentes variedades que tiene Don Mario, que eran muy disruptivas y que permitían ampliar rendimiento, y diría que correr la frontera agrícola del trigo bastante hacia el norte, donde se podían generar buenos rendimientos. Entonces, todos esos nuevos materiales que estaban generando muy buenos rendimientos a campo, estaban generando también problemas de calidad. Y nosotros entendíamos que la calidad, que está muy basada en el contenido de proteína y de gluten del trigo, se podía mejorar si, junto con las nuevas variedades, hacíamos un ajuste de la fertilización. Básicamente, si la calidad está muy asociada a las proteínas, el fertilizante podía ser la nafta para que ese cultivo tuviera proteínas. Y como ese cultivo rendía más, bueno, había que ajustar el fertilizante a la nueva condición del cultivo. Fueron cinco años de ensayos con muy, muy buenos resultados, pero además con un aprendizaje que ya fue llegando a los productores, con lo cual Argentina salió de este problema que tenía de tener buenas cosechas de trigo, pero no buena calidad. Problema que se marcó mucho en la campaña 2015-2016, que todavía se arrastró a la 2016-2017. Y que era un problema para Argentina porque Argentina se convirtió en un exportador de trigo, de vuelta después de varios años, en un jugador importante, pero lo que digo, para el trigo se cumple en todos lados. O sea, el que recibe el trigo argentino quiere un estándar de calidad histórico que le permita pasar ese trigo a panificación. Y ese estándar se está logrando sin problemas en las últimas campañas, en parte porque ya estos conocimientos, estos ensayos de campo que se mostraron con muchos productores, pero la misma experiencia del productor hizo que se termine ajustando estas nuevas variedades a un plan de fertilización adecuado. Jorge, buen día. Mira, ¿hay como una dicotomía entre la cantidad de trigo que producís en una hectárea y la calidad de ese trigo? ¿Esto es lo que están tratando de reparar, digamos, vía fertilización? Calidad y cantidad son siempre dos variables que no son fáciles de empujar a la vez. En todas las condiciones productivas, ¿no? Es más fácil ir despacito y hacer calidad que ir a fondo y rápido y hacer calidad. En el caso del trigo, las nuevas variedades te dieron un impulso de rendimiento. Habrán variedades, en muchos casos, con genética francesa. Y el desfasaje entre esas variedades y un manejo muy acriollado, con baja dosis de fertilizante, generó un ruido importante porque se generó una cosecha de realmente magra calidad. Y cuando el trigo tiene calidad por debajo de lo esperado, deja de ser, en algún punto deja de ser trigo, porque deja de cumplir su destino panificable. Eso generó un problema para la Argentina, un problema del cual se salió, yo creo que muy exitosamente, es uno de los casos de éxito que a mí siempre me gusta rescatar de la agricultura argentina, acompañando estas variedades con un aumento de fertilización, un manejo ajustado, y hasta en los ensayos exploramos cómo hacer de ese manejo lo más eficiente y el menor impacto posible, el menor impacto ambiental posible. Es un tema que Argentina, la verdad, que giró la curva, resolvió, y hoy tiene una cosecha, espera una cosecha, alrededor de 20 millones de toneladas, contra las 13, 14, que tuvo las cosechas más magras, pero además esas 20 millones de calidad de toneladas, tienen en promedio una calidad panificable. Lo panificable es lo que determina la calidad de un trigo. Si no es panificable o si es como es poco panificable, lo destinas a otra cosa, a elaboración de pastas, a consumo animal. Básicamente, cuando el trigo empieza a tener bajo contenido de proteína, de alguna forma pierde precios, porque pierde su consumo natural, y va a consumo animal reemplazando a maíz. Obviamente, es otra escala de precios, y no está cumpliendo la finalidad. Ya se vende separado como un trigo que no tiene aptitudes panificables. Es quizá largo o complejo entender cómo la calidad que sale del campo ya no puede ser mejorada y modificada, ¿no? Pero realmente, en la harina, que es un proceso bastante directo de transformar el trigo, la harina tiene las propiedades del trigo que se hizo a campo. Y en esas propiedades se influye. Las variedades, sin lugar a dudas, son importantes, pero lo que rescatamos de esta experiencia, y el productor ya en buena parte lo está implementando, es que a la genética había que agregarle un buen manejo para lograr este doble objetivo de rendimiento con calidad. Esas fertilizaciones de nitrógeno, lo que se le aplica para... El componente principal a cambiar fue el nitrógeno. El nitrógeno es un nutriente que es la base de todos los aminoácidos, que son las estructuras básicas de la proteína. Entonces, en este caso, la calidad del trigo, si bien no es 100%, pero dentro de una misma clase genética, está muy asociada al contenido de proteína. Y al no tener el nitrógeno suficiente, ese contenido de proteína caía y había problemas finalmente a la cosecha. Aparte, es bueno recordar que uno siembra y fertiliza hasta esta época, hasta agosto, septiembre, y cosecha en diciembre, con lo cual hay un nivel de incertidumbre sobre cómo estará el clima de acá en más. Y por eso, a veces, el productor necesita un grado de aprendizaje de prueba y error para ajustar a campo estas decisiones, porque están separadas el resultado, que en este caso era un buen cosechón, pero sin proteína, de las decisiones en 60-90 días. ¿Tenés idea de cuál es la diferencia de precio por un trigo de buena calidad y uno que no la tenga para panificar? Bueno, esa es una excelente pregunta. Al final, hoy Argentina, por ejemplo, tiene posibilidades, cambia año a año, pero hubo problemas con algunos países que producen trigo de calidad, y al final, en la punta de la demanda, puede haber 20 o 30 dólares entre tener una cosecha de buena calidad y tener una cosecha de mala calidad. ¿20 o 30 por tonelada? ¿El sistema de comercialización argentino? ¿Sobre un precio de 20 o 30 dólares por tonelada? ¿Qué está cuánto el trigo ahora? Pero... Y ahora, productor, el trigo puede estar alrededor de... 200... No, no, no quiero dar precios en el aire, pero sí, sí, un poco arriba de 200 dólares por tonelada. O sea, es importante, es significativo, es un 15% en el precio. Pero el trigo argentino, por la propia dinámica de la logística, se tiende a mezclar, o sea, es más importante el promedio del trigo que a veces tener un camión de buena calidad. Un camión de buena calidad ya va a la industria molinera y eso depende ya muy, muy, es muy variable año a año cómo puede variar ese margen. Ahora, si lo vemos como país, tener ese 10 y medio de proteína asegura precios, como los que hoy se están pagando, pero también asegura mercados. También asegura mercados, porque es la demanda natural del trigo, es un trigo panificable. Cuando Argentina empieza a tener problemas de cosecha, tiene que buscar otras demandas de trigo, que no son las habituales. ¿Sí? Es un reemplazo de otro cultivo como el maíz, que es el que naturalmente se usa para alimentación animal. Con lo cual, hay precio, ese precio se ve reflejado en el promedio al que exporta Argentina, pero también hay mercados en los que directamente no se puede tocar las puertas. Yo creo que esta campaña estamos esperando por cómo se fertilizó, una buena cosecha de trigo, porque el clima está acompañando, por cómo se fertilizó, con un promedio de calidad que Argentina podría ir a colocar un excedente histórico de los más altos que ha tenido con la exportación y la entrada de dólares, que eso significa, en la mayoría de los países objetivos. ¿Por qué? Porque en promedio va a tener una calidad de proteína 10,5%, para poner un parámetro. Ahora, las condiciones puntuales. Hay productores que hacen trigos mejoradores, trigos que ya la genética es, una genética de menor rendimiento, pero de muy buena calidad, lo guardan y lo negocian con los molinos locales. A veces hay negocio de aportación de calidad, pero ya es un tema de mayor variabilidad y de mayor dificultad, porque va cambiando mucho en el año a año y en el momento a momento. Y repito, entonces ese productor que hizo un camión o que hizo una cantidad de calidad, a veces se ve un poco frustrado. Pero lo que sí es mucho más claro es ver cómo el promedio de calidad de Argentina abre puertas de exportación y genera un precio pizarra sostenido e interesante como el que hoy hay en Argentina. Basi, muchísimas gracias. Y Argentina hoy lo tiene porque viene de 3, 4 cosechas sin problemas. Bien. Le agradezco mucho, nos estamos quedando sin tiempo. La seguimos la próxima. Basi, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Jorge Basi, gerente de marketing de Bunge y además vicepresidente de Fertilizar.